¡Nueva ilusión! Con sus ruegos que son perdón Y sus súplicas que son mentiras Y sus súplicas que son engañas Y yo no quiero perdonarlas Ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traicionado Porque a mí me ha despreciado Regresas a re Regresas a re A rechazada Utilizada, maltratada Y yo la conoce bien Pero al fin le tengo en mis manos Amarran, amarran Utilizada, maltratadita Y ahora sí, Javier Rodríguez Como dice Y yo no quiero perdonarlas ¡Haz ese, Julia! Ni menos que ella regrese Sin el ar, sin el ar Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traicionado Porque a mí me ha despreciado ¡Muchas gracias! ¡Ahora ya recuerdo! Y ya no me busques Y ya no me llames Ma, por favor Aunque tú vuelvas Y aunque regrese Todo lo nuestro ya se acabó ¡Si, Julia! Y ya no me busques Y ya no me llames Ma, por favor Aunque tú vuelvas Y aunque regrese Y todo lo nuestro ya se acabó ¡Ahora! Se terminó, Juan Padrita ¡Se terminó! Muchas gracias, Juan de Pina A rechazada, la familia, recuerdo A R.B. Producciones Ronald Breas Ya Ronald Chupa rápido Y su Padrino Así se baila Con la gente de Ocros ¡Tania de Lali, Juan de Laliño! ¡Saludadía! ¡Vamos, María! ¡María, la trece, la levantadora! ¡La matadora! ¡Chupa rápido! ¡Emborránchate! ¡Síguete y lleno! Eso sí lo hace bien, compadre ¡Así, así, está bien! ¡La familia Pérez! ¡Domingo veintiuno! ¡Domingo veintiuno! ¡Local Mariacán! ¡Se al gran campeonato relámpago! ¡Cocquién! ¡Organiza! ¡La nueva junta directiva de Cocquién! ¡Prepárense este domingo veintiuno! ¡El domingo veintiuno! ¡El domingo veintiuno gran campeonato! ¡Con la gente previaosa de... ¡Cocquién! ¡Cocquién Cajatapo! ¡Con cariño pues hombre! ¡Cocquién Copa! ¡El cinco de agosto en Mayay! ¡Así es! ¡El cinco de agosto nos vamos a Mayay! ¡Mayay! ¡Con la orquesta nueva ilusión de Cajatapo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El veintidodo nos vamos a Vigolandia! ¡Los baby producciones! ¡A bautizar el chingo! ¡A Rana Breas! ¿Cómo que a Rana Breas le vamos a bautizar el chingo? ¡A ella también! ¡Con Ingranta Pansadrana! ¡Pues a robarnos gracias! ¡Dudita más! ¡Supa rápido y de borracha te hago! ¡Estamos mal! ¡No tomamos sin llorar las gracias!